¿Qué es la biodiversidad de las áreas verdes urbanas? Entonces siempre me ha interesado desde muy pequeña el verde y la biodiversidad en los centros urbanos. Bueno, yo tuve mi contacto con la naturaleza desde muy pequeña, desde siendo niña, siempre me llevaban a la finca, a caminar por la montaña, mi abuelo, mis papás, como que siempre se preocuparon mucho de inculcarnos ese amor por la naturaleza, la capacidad de sorprendernos abriendo una fruta, viendo una hoja caer, escuchando los pájaros. Entonces siempre tuve como esa oportunidad de estar en contacto con la naturaleza y eso me marcó de por vida. Y ya cuando pues ya tocaba escoger una carrera, yo siempre estaba antropología o biología. Empecé con antropología y bueno, no era lo que yo exactamente quería, entonces me fui por biología y era muy feliz estudiando todas las cosas relacionadas con la naturaleza y sobre todo yendo al campo. Bueno, desde estudiante y ya después desde la vida laboral siempre he estado enfocada en la conservación de la biodiversidad en las ciudades. Me interesa mucho la producción de alimentos. En todos los trabajos que he tenido como docente, como administrativa, como consultora, he terminado la producción de alimentos. Entonces creo que introducir este concepto en diferentes áreas, en diferentes instituciones ha sido interesante porque la alimentación pues es la base y es una de las bases fundamentales para el bienestar humano. Y aquí en UniNorte yo creo que es haber tomado un programa en el año 2015 y al día de hoy continuar con EcoCampus y tener pues un programa constituido y conformado por muchas personas que sigue hablando de biodiversidad y que sobre todo es referente en la Universidad del Norte sobre educación para la sostenibilidad. Bueno, yo creo que mis principales aportes en este tema han sido, bueno, desde la investigación, como poder llevar, digamos, realizar investigación en lugares muy remotos porque, digamos, he tenido siempre ese espíritu aventurero de no temer ir a los sitios a hacer el trabajo de campo. Y aquí, digamos, más recientemente yo creo que mi principal aporte es como haber puesto los ojos en la naturaleza de las ciudades y ver cómo desde las ciudades también podemos hacer un gran aporte a la conservación de la naturaleza y cómo esa naturaleza puede brindar también muchos beneficios a los seres humanos, desde la contemplación, el relajamiento que tanto necesitamos en nuestras ciudades, que son entornos tan estresantes, hasta tener una mejor planificación del territorio para poder conservar esos ecosistemas que son la base, finalmente, del bienestar de todos. Y en las clases, digamos, más con mis estudiantes, a mí me maravilla y me apasiona poder tener contacto con estudiantes de distintas carreras de ingeniería, de psicología, de música, de matemáticas y poderles hablar de las aves, de la naturaleza y cómo hacerlos caer en cuenta que desde todas las carreras podemos hacer algo para la conservación de la naturaleza. Si bien hablar de conservación de la biodiversidad es fundamental para nosotros los humanos, es la base de nuestro bienestar, todavía se considera un tema como aislado del centro de las preocupaciones. Entonces, el principal reto es que todos podamos reconocer estos temas e ir mostrando ejemplos e ir creando diferentes lenguajes, porque mucha de la información que se genera es científica y uno de los principales retos es transformar esta información para que cualquier persona pueda entender que de todo este verde, que la Universidad del Norte tiene este verde y tenemos un mayor confort y tenemos un mayor bienestar que están en otras zonas de la ciudad que carece de estos espacios. Dificultades hemos tenido, digamos, de distintos temas, de distintas índoles, desde temas de seguridad y del conflicto armado en hacer el trabajo de campo, hasta ya como mujer y hoy que estamos celebrando el Día de la Mujer, que se escuche la voz de una mujer a veces en entornos muy masculinos, ha sido difícil. Yo he tenido, por ejemplo, experiencias de cuando quiero, o antes, en el pasado, que quería que mi voz fuera oída, me tocaba pedirle a algún compañero hombre, oye, di esto y esto y esto en esta reunión, porque estos son aspectos claves, que yo sabía que si los decía yo, no los iban a tener en cuenta, si los decía un hombre, iban a ser mucho mejor recibidos. Yo pienso que hablar de futuro, que ya deberíamos dejar de hablar de futuro, porque el futuro es ahora, el último informe del IPCC nos habla de que solamente tenemos hasta 2050 para tener ya respuestas efectivas frente al cambio climático. Yo considero que la frase debería ser hoy igualdad de género para comenzar a actuar. Sostenibilidad tenemos que hacerla ya, no en el futuro, o sea, si esperamos y pensamos en el futuro, queremos hacer esto, necesitamos trabajar y hacer cosas más contundentes con el cambio climático, porque eso en el futuro nos afectará, no vamos a llegar a nada, es ya. Necesitamos esa equidad de género, ya necesitamos trabajar para tener un mejor futuro y tener, digamos, unas mejores condiciones de nuestra base natural, que esto pasa por tener mucho más cuidado con las emisiones que hacemos de gases de efecto invernadero, también tener mucho más cuidado con esos sistemas que son los que capturan el carbono, que son finalmente los árboles, los ecosistemas y demás. Todo eso tenemos que empezar a trabajarlo ya, si queremos tener un futuro, como sea, sostenible o no. Si queremos tener futuro, nos toca empezar ya a trabajar todos esos temas y avanzar rápida y decididamente en ellos.